El día martes tuvimos reunión de Comisión de Obras Públicas, que es el día que está establecido. Quedaron algunos temas sin tratar porque había muchos expedientes y algunos de ellos se van a tratar seguramente en una reunión que vamos a llevar a cabo el viernes, el viernes a la mañana temprano. Entre ellos está precisamente el Paseo de Don Bosco, sí. ¿En qué término se va a tratar y qué es lo que se pretende o cuáles son las expectativas como Presidente de la Comisión? Bueno, primero debatirlo y escuchar a todos y escuchar los argumentos de todos. Algunos de nosotros tenemos alguna posición más o menos tomada. Me parece que lo que hay que aclarar es que básicamente estamos tratando de un proyecto que intenta llevarse a cabo en un lugar donde el uso está permitido. Digamos, esto es importante aclararlo. Y que en realidad lo único que se está planteando es una modificación de indicadores en base a una serie de argumentos que son los que hay que analizar. ¿Qué le permitiría una ampliación? Sí, un mayor volumen edificable, por decirlo de alguna manera más técnica. Pero básicamente es un uso permitido. O sea, no estamos hablando de algo que se va a construir en un lugar que está prohibido. Me parece que este es un punto de partida importante para cualquier análisis. A alguien le podrá gustar más o menos, pero el lugar elegido para el emplazamiento es un lugar que permite ese tipo de usos. Está debajo de cota, es un uso permitido. Así que bueno, a partir de ahí habrá que hacer el análisis si los planteos o los argumentos que hace la gente que impulsa el proyecto son razonables como para convalidar un incremento no de indicadores. En realidad también se hacían muchos planteos desde los bloques opositoros respecto al convenio urbanístico, respecto de informes de impacto ambiental, no presentados, digamos, por el interesado, sino desde el oficialismo mismo. Bueno, creo que obedece a un cierto tipo de error o de problema de interpretación. En general los estudios de impacto ambiental siempre son presentados por el interesado. Digamos, la exigencia para el estudio de impacto ambiental recae sobre el interesado. Lo que pasa es que después... Porque hay una firma responsable. Claro, no solo queda una firma responsable, sino que en realidad el proceso, es un proceso compartido donde el que tiene la iniciativa privada se hace cargo del costo de estudio y lo presenta al municipio y después el municipio a través de la dirección de medio ambiente empieza el proceso de evaluación y construcción conjunta con el profesional designado. Porque un estudio de impacto de último lo que hace es evaluar determinado tipo de externalidades negativas que tiene el proyecto y establece cuáles son las pautas de mitigación. El profesional que representa al privado hace la evaluación. Si hay algo que no tuvo en cuenta o no consideró, cuando cae en la dependencia mundial, la dependencia mundial le dice bueno, pero hay que ver esto, esto y esto. En general no ocurre, porque en realidad ese tipo de análisis se lleva en base o se hace en base, digamos, a una grilla de temas donde se recorren todos. O sea, cuál es el impacto en el tema de estacionamiento, cuál es el impacto visual, cuál es el impacto... Bueno, todos los impactos deben ser evaluados en esa grilla. Entonces es difícil que un profesional, más allá de quién lo pague, pueda obviar referirse a algunos de esos temas. Ahora, es un expediente, es un proyecto que en realidad presenta muchas dudas, debate y también oposición de algunos sectores. Bueno, para algunos más que otros, también hay gente que tiene una postura de oposición en general a construcción en determinado tipo de lugares. Y la verdad que nosotros lo que debemos hacer es ajustarnos a lo que es la normativa vigente. Y la normativa vigente prevé, primero lo que te digo, el tema de determinar cuáles son las zonas donde pueden radicarse determinado tipo de emprendimiento y le asigna indicadores. La ampliación de indicadores en base a algún tipo de argumentos puede ser considerada por el gobierno o por el Consejo de Liberantes cuando los argumentos son suficientes. Bueno, en este caso, eso, se trata de evaluar esos argumentos. Yo creo que en lo que no hay que tener una postura por ahí dogmática, porque no me gustaría que se construya nunca más nada en el circuito de Don Bosco. ¿Por qué? Y bueno, porque nada, porque creo que es natural. Bueno, está bien, es una pretensión, puede ser saludable, pero no es lo que dice la norma. ¿Entienden que se puede llegar a tratar en la próxima sesión? ¿Es la idea? ¿Es la que definimos? Estamos bastante apretados de tiempo, pero bueno, trataremos de ver si en estas reuniones que tenemos pendientes podemos llegar a algunos acuerdos.